¿Cuáles han sido muchos puntos que hemos llevado hoy, pero yo quise destacar tres. Por una parte, la oficina de AMIDE, una oficina que ya estaba en la anterior legislatura y que hoy hemos formalizado. Es muy importante ese trato directo con los polígonos industriales, que sientan a su ayuntamiento próximo y tener un poco esa colaboración, tanto por parte de ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos. Nuestra prioridad absoluta es tener unos polígonos industriales al más alto nivel y en ese mismo alto nivel queremos intentar tener nuestro paro a cero. Creemos que tenemos personas que están perfectamente capacitadas para cualquier actividad que se haga en el polígono y creemos que en esa colaboración y ese consenso y esa oficina allí ubicada para ver esas necesidades y fomentar incluso la formación de cara a esos puestos que necesitan, pues va a ser muy, muy, muy positivo. En esa misma línea, quiero seguir hablando de los polígonos. Hemos apostado mucho por los polígonos, contribuyen a nuestros presupuestos y a las mejoras de nuestro pueblo de una manera muy, muy importante y eso hay que revertirlo. Hoy se trae la solicitud de la subvención de 1.600.000 euros. Esperamos a ver si es posible que este año pudiéramos conseguir esa solicitud del 100%. Lo vamos a tener un poco más complicado, como ha comentado el alcalde, porque este año van a ser muchos más los ayuntamientos que van a estar ahí queriendo llegar a sus subvenciones. Pero bueno, allí vamos a estar y vamos a seguir invirtiendo tanto en subvenciones como en propio presupuesto. Y por último, la moción que ha presentado Podemos con respecto a la salud mental y al tema de las ambulancias. Como ha comentado mi compañero Javier, estamos en ello, sabemos de esa reivindicación y en la medida que podamos, estamos ahí para reivindicarlo, para reivindicar nuestro centro de salud, que somos 23.000 habitantes y consideramos que tenemos que tener otras instalaciones y aumentar los servicios. Y bueno, como no, felicitar también a la concejala de Servicios Sociales a la hora de VerdeGuer por la sección que va a haber de salud mental para pacientes crónicos, que creemos que va a ser muy, muy importante y además sabemos que ha sido muy demandado. Bueno, en cuanto al ple de hoy, ha sido un ple más llarg de lo esperado. N'hi ha habido muchos puntos también. Destacar desde el nuestro punto de vista la parte positiva. Creemos que el nuestro partido es tan a favor de la Unidad de Salud Mental y de Servicio de Ambulancia, creemos que en esas mociones sí que nos encuadran más y sí que consideramos que son de un contexto de riba roja, que siempre demandamos. En este caso es en el tema del pin parental, en este caso de compromís y después también lo que más nos ha xerriado al final del ple, sobre todo, es que yo siempre le comento a la alcalde que creo que no porta a ver el tiempo del ple en cuanto a las intervenciones y hoy se ha tornado a demostrar. Nosotros destaquemos tres resoluciones y en las tres resoluciones de ple nos las contestan. Passem a precios y preguntas y en precios y preguntas deciden contestarles. No es que creguen que no volem que nos les contesten, pero que nos les contesten en temps y forma en el apartat que toca dins del ple. Y después también al mateix temps creguen que compromís en el propio ple, en el prec i preguntes. Diu, yo no vaig a fer ni prec ni preguntes. Vaig a fer así, vaig a parlar de la moción anterior meua. ¿Qué pasa? Que al final se convierte en un poco caótica la gestión del ple y creguen que se puede durar muy mejor de lo que se porta hoy en día. Por lo demás, pues res, estaremos ahí vigilando la gestión y fiscalizando este gobierno que, bajo nuestro punto de vista, no está haciendo las cosas como toquen. Bueno, pues acabamos el ple ordinario del mes de marzo. Un ple en el cual fiquen en valor dos aspectes, por una parte la parte económica y la parte al respecto urbanística, en la cual s'ha aprovat l'iniciar un expedient de expropiación para que los terrenos de los barrancos pasen a ser municipales, en la cual ciudadanos estamos conformes, hemos recolzado esta postura, porque pensemos que estas zonas pueden ser el pulmón verde del nuestro municipio. Lo que hemos votado en contra que no estamos conformes es que se destinen diners que ya estaban compromisos para otras partidas entre ellos. Un piso tutelado, es trataba de un piso que se va comprar en la legislatura anterior, que se debía de reformar y fijar en funcionamiento. Para las personas indicadas, en este caso el Partido Socialista ha decidido, y la partida destinada a esta reforma, destinarla a la iniciativa del expediente de expropiación de los terrenos. Por lo tanto, ahí el nuestro partido está totalmente en contra, porque me parece que son partidas económicas para medidas sociales que no hay que durar a terma, porque el nuestro pueblo así lo solicita. Y después, por otra parte, destacar que se han durado a terma varias propuestas, fundamentalmente, se proponen medidas sociales, las cuales ciudadanos las han recolzado. Me parece que es muy importante durar a terma estas medidas, entre ellas, mejorar las viviendas públicas, conseguir más ayudas para fomentar esas viviendas, para luchar contra la pobreza, que no n'hi ha que ningún sin una vivienda digna. Son los objetivos que se marca en la agenda 2030, y entenemos que así no n'hi ha que diferenciar entre ideologías, sinó lluitar contra este tipo de problemas. Y después, finalmente, la propuesta que ha presentado Podem, en la cual se solicita una mejora de servicios de ambulancias, o poder disposar en el nuestro municipio una ambulancia para atender aquellos casos de emergencia, así como una unitad de salud mental, que entenemos que es fundamental que el nuestro municipio, en la cantidad de habitantes que tiene, tenga esa unitad. Por lo tanto, hemos recolzado las medidas sociales que entenemos que el nuestro municipio necesita, y continuamos en la nuestra tasca de buscar siempre el beneficio de los nuestros vecinos. Bueno, buena noche a todos y a todos. Hemos tenido un pleno ordinario, pues, como todos los que hemos tenido hasta ahora, muchos puntos, muchos acords, y la verdad es que en los acords que portaba el equipo de gobierno, pues, algunos de Urbanismo y de Hicienda, desde el Grupo Municipal de Compromiso, hemos votado a favor, porque también venían a arrastrar, y de la otra legislatura, donde formábamos parte de la equipo de gobierno, y estaba claro que teníamos que votar a favor, como era, por ejemplo, el punto de la finalización de la expediente del país de Pacadar. Lo más importante para nosotros ha sido que la nuestra moción, la moción de declarar Riva Rocha, lliure del PIN parental, de ese veto parental, que la ultradereta vol implementar en todo el sistema educativo, pues, así está en todo el recolzamiento de los partidos progresistas y de las izquierdas, el Partido Socialista, Esquerra Unida, Podem y Compromiso, por supuesto, y con el voto en contra, como no podía ser, de la ultradereta, de Vox, de la derecha y del PP, y no había ningún problema. También me gustaría destacar que en este ple, el ple del mes de marzo, creo que portamos 8 o 10 pleones desde que comenzamos la legislatura, y es la primera vez que la ultradereta, Vox, porta una moción para conmemorar el día 26 de Xener, o sea, la porta dos meses en retrat y, damunt, una moción para blanquechar la seua imagen. Una imagen que nosotros, evidentemente, no le anemos a dejar blanquechar, porque en esta moción volían solapar la seua homofobia, la seua transfobia, y todos los que ellos representan que el compromiso nos va a tener en adelante, como no podía ser de una otra manera. Para los demás puntos, pues, las mociones de Esquerra Unida y de Podem también las hemos recolzado porque creímos que era necesaria. Y, ya para acabar, pues, desfixar a todos los vecinos y vecinos, a todos los falleros y falleres, que tengan unas buenas festas de fallas y, sobre todo, a las seis fallas del nuestro municipio que tengan mucha suerte en la entrega de premis. Gracias. Buenas noches a todos y todas. El ple de hoy ha sido un ple intenso también, como suele pasar, aunque tenemos muy poco de tiempo, porque que el mes de febrero donat que no había consens en la moción que son las personas sin suerte que tengan un recurso a nivel mancomunado que sirva no más paliativo pero que siga de urgencia y ahora mismo se ha votado también en contra lamentable. En la resta, la mayoría de las propuestas han votado que sí y nosotros pensamos que es positivo. Muy buenas y buenas falles. Buenas noches. Acabamos de terminar el pleno del mes de marzo. Para este pleno desde el grupo municipal de Podemos-Ribarroja hemos presentado una moción instando a la consellería a que vuelva a darnos el servicio de salud mental que hace año y medio que nos han arrebatado. Es una propuesta que ha venido nos la ha ofrecido la plataforma ciudadana que se ha formado en defensa de la salud pública para si no todos tenéis conocimiento de esta plataforma pues que sepáis que aquí en Ribarroja se ha formado una plataforma ciudadana que está luchando y ya ha tenido ha presentado documentos escritos ha hecho recogida de firmas y lo ha presentado ante la consellería para solicitar que se vuelva a volvamos a tener el servicio de psiquiatría aquí en el pueblo por lo menos dos veces a la semana que es lo que venía haciéndose en los últimos cinco años hace año y medio que este servicio se ha restringido. También esta plataforma nos ha solicitado la revisión por parte de consellería del convenio que hay entre la consellería de sanidad y salud pública y la empresa que está prestando el servicio de ambulancias porque hemos tenido varias quejas ha llegado a esta plataforma varias quejas nosotros lo hemos constatado con la coordinadora del centro de salud de que cada vez que es necesaria una ambulancia el tiempo de espera hasta que la ambulancia llega es excesivo entonces creemos que son servicios básicos y servicios que nos incumben a todos los ciudadanos con el tema de salud mental hacer hincapié de que además en Riva Roja tenemos una residencia de enfermos mentales con 57 plazas dos pisos tutelados esto es un hándicap que además tiene Riva Roja por lo cual creemos que este servicio de psiquiatría sería básico si se nos ha informado desde que también para información de todos los ciudadanos y ciudadanas de Riva Roja que desde bienestar social unido a la mancomunidad se está haciendo un proyecto prisma para poder tener este servicio de salud mental o similar al que ofrece el hospital de Manises aquí en el pueblo nosotros no obstante hemos presentado esta moción porque creemos que es demencial que una persona que está teniendo un tratamiento de salud mental tenga que trasladarse hasta Aldaya hasta el centro de especialidades de Aldaya las condiciones en las que está con la medicación dependiendo de una tercera persona que la pueda trasladar hasta allí o cogiendo un metro hasta Manises y un autobús hasta Aldaya creemos que esta gente no está en condiciones y al final abandonan tratamientos entonces creemos que ha sido una moción bastante importante y por eso la hemos traído aquí al pleno buenas noches y buenas fallas a todos que lo paséis todos muy bien gracias bueno pues ha sido un ple muy intenso porque hemos comenzado a las 5 y media son casi desde 10 de la noche y claro son muchos grupos políticos y en fin hay mucho debate lo importante lo importante es que que muchas mociones se han tret por acords de diferentes grupos que los socialistas que tenemos en este caso la mayoría pues voten otras mociones que deben a tres grupos políticos que pensan que son buenas y por lo que nos voten el tendremos